Ya, 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 ya. Pegle, pegle, pegle el antulón. ¡Yo, eh! Uy, 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 ue. ¡Chúpeló! ¡Chúpeló! ¡Venga, no voy a pasar. ¡Chúpeló! ¡Chúpeló! ¡Nada! ¡Chúpeló! 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 ¡Chántate a nadie! ¡Chántate a nadie! ¡No es maldita! No se ve el canolín, se insupreca. Saborealo, saborealo. ¿Pero por qué repite? No, mamita, mi hermano va a saborear. Voy a traer una. Así como sabor a limpio. La tina se habla a la costeña. Cuatro platicas. Con mil pesos, un saludo. ¿Cuál es? Ahí está rica. La primera, la segunda. Se nos vaya encima de la caja, ¿no? Mira, aquí es donde toca chupar. Háganla ahí. Háganla y téngasela ahí. Deja, la gusta para el tucín. La de ella la habla ahí, ¿no? No, ahí no se la ve a eso. La última. ¿Esto es el tucín? ¿Tú la vas a estirar a la caja de todas las labas? No. La tina la busgrazer, tío. ¡Ey! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.